Si, peleen y tal vez morirán, huyan y vivirán, aunque sea un tiempo. Y al morir en sus camas, pasados muchos años, no desearán cambiar todos los días a partir de hoy, por una oportunidad, solo una oportunidad de volver aquí y decir al enemigo que puede tomar nuestra vida, pero jamás, ¡nuestra libertad! ¡Alma, cubra!